que estamos lanzando otra edición de la Expo Solidaria que a lo largo de varios años viene realizando el gobierno de la provincia de San Juan a través del Ministerio de Gobierno y concretamente a través de la Dirección de Organizaciones No Gubernamentales, ONG, acá está su directora, la doctora Blin y por supuesto que depende de la Secretaría de Relaciones Institucionales por eso está acompañándonos también el Secretario de Relaciones Institucionales el licenciado Marcelo Fretes la idea es que a través de esta Expo Solidaria se le dé participación a las ONGs que interactúan con la sociedad sanjuanina en sus diversos ámbitos sea el de la cultura, la educación, la salud, el deporte que necesitan también que las incentivemos a seguir trabajando para ir conformando estas redes que son tan importantes para poder trabajar también y acompañar las políticas públicas que lleva delante el Estado pero con el trabajo de estas organizaciones de base que son fundamentales para el fortalecimiento de la sociedad civil qué vamos a hacer, por supuesto las cuestiones de carácter estricto o estricto carácter técnico, digo, funcional u operativo harán referencia el licenciado Fretes y la doctora Blin yo simplemente voy a referir a las cuestiones de carácter general como ustedes saben en las otras ediciones más allá de que ha habido una especie de evolución en esta Expo Solidario a partir de las propuestas y sugerencias de las organizaciones no gubernamentales la idea es seleccionar los proyectos que presenten las ONGs y esto se financia por un lado por los aportes que realizan sobre todo las empresas del ámbito local que la verdad que la participación ha sido siempre muy importante lo cual significa que también hay un compromiso y hay solidaridad del sector empresario en acompañar proyectos que tengan que ver con resolver problemas o necesidades de distintos sectores de nuestra sociedad pero a su vez en esta oportunidad más allá de que se seleccionan una cantidad de proyectos que justamente se premian y se reconocen de lo que se reúne a partir del aporte realizado por las empresas del sector privado en esta oportunidad según lo que hemos conversado con el gobernador de la provincia el doctor Uñac de manera de poder incentivar y que haya una alta participación o la mayor participación posible de las ONGs en este tipo de proyectos el Ministerio de Gobierno es decir, el gobierno de la provincia de San Juan va a aportar 2 millones de pesos que van a ser distribuidos entre todas las ONGs que participen de la Expo Solidaria independientemente de los premios que reciba cada una de los fondos que vamos a reunir del sector privado dicho esto simplemente transmitirles a todos aquí